¡Suscríbete al canal! Por favor, por favor, sobre todo eso. ¿Qué proyecto se viene para Rosángela Espinosa en lo personal? Bueno, en lo personal, en lo profesional, bueno, estoy estudiando, sigo en la universidad estudiando marketing y bueno, en lo empresarial estoy aperturando una boutique la semana que viene. Está muy fuerte, me agrega mucho. ¿La primera vez que vienes aquí al teatro? Sí. ¿Y qué tal te ha parecido la experiencia? Sí, está muy buena. ¿Recomendarías o no recomendarías a las personas que asistan al teatro? Sí, sí recomendarías. Por favor, una invitación en general, ¿no? A todo el público televidente que nos vea a través del programa de Huancayo Pone. Bueno, recomendarles venir a la siguiente obra. ¿Qué te sientes tenerla al frente? Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo delirio, es el mejor. ¿Quieres ver soñar? Pasamos gracias a ellos. Sin ellos no existimos nosotros, es así de simple, hermano. Pero deben al público más que nada. Claro, claro, gracias al público es que uno lo posiciona donde está. Por eso, inmenso respeto al público y a todo Huancayo y a todo el Perú. Les mando un saludo para toda la gente de Huancayo Pone y Canal Televisión. Les hecha a ustedes. ¡Vení preparada, vení preparada! Claro que sí, ¿a qué hora se presenta la facultad? Ya, dentro de un rato. ¡Vení preparada, vení preparada, vení preparada! Hemos tratado de innovarlo, darle otro toque para que sea más accesible a la gente y esa es la idea de dar una nueva oportunidad, una nueva opción de estilo. Creo que sí, ¿entonces están con las expectativas de ganar? Por supuesto, ya vamos, el primer puesto es la visión, el poder de la mente. Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran, Miss? Feliz, feliz, con todo lo que hemos vivido. ¡Contra, feliz! Creo que sí, Miss, ¿de más o menos hasta qué hora se da el evento? ¡Suscríbete al canal! Y gente de Huancayo Ponde, llegamos hasta el mejor cine de Huancayo. Tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos, que es CineMarc. Así es que no te pierdas Supernota porque vamos a preguntar a todos los clientes que vienen aquí a CineMarc qué películas han visto y a ver qué nos recomiendan para ver tú y yo, mi estimado Daniel. Así es que no te pierdas Supernota porque Huancayo y CineMarc... ¿Qué tal, Karencita? Cuéntanos, ¿qué película vas a ver? Estabas cogiendo entre Guerra y Papás o si no, este, Navidad de Madre Rebelo. Te recomiendo Guerra y Papás, me dijeron que está bueno. Sí, el trailer y está súper bueno. Está buena, ¿con quién has venido? Con mi enamorado. A sumar, mira, me pongo celoso, bro. Mentira, de disfrutar, solamente no se sienten en la última fila, ¿no? No, para nada, adelante. Te quiero ver en la fila. ¿Cómo nos sentamos esa vez, te acuerdas? Lo cortas. Sí, ya lo recordé. CineMarc Pone. CineMarc Pone, Huancayo Pone. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Cuéntame. José, ¿cuál es tu nombre? Bien. Estoy enamorado, saliente. Son los amigos. Son los amigos. Pero así se empieza todo, ¿sabías? Ajá, claro. ¿Qué tal cuéntas un poquito? ¿Qué película van a ver? Vamos a ver Guerra de Papás. Guerra de Papás, está interesante, me dijeron que es un mate. Sí, nos han recomendado, por eso estamos viendo. Dicho que sí, yo pensé que van a ver una de terror, los chicos aquí. No, una comedia es mejor para mí, porque no me gustan las películas de terror. ¡Muy bien! Como ven, caballero, que se respeta, obviamente. ¿Tú recomendarías que venga la gente a Cinemar aquí para que pueda ver las mejores películas, obviamente? Sí, siempre prefiero Cinemar para ver películas. También tiene promociones también, obviamente. Sí, por eso. También. Lanchita es infaltable para una super película y buen acompañado, bueno, de tu amiga. Claro. Cinemar Pone. Cinemar Pone. Y Huancayo. También. Cinemar Pone. Y Huancayo, bueno. La Riro. A ver, ven para acá mi estimado Daniel. Ya tenemos pareja, pero nosotros seguimos buscando más pareja, obviamente. ¿Qué tal, chicas? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Qué es? La cadena de televisión. Oye, Amalia. ¿Esto es Amalia y tú? Lesslie. ¿Qué tal? ¿Cuándo? ¿Qué película van a ver? Mmm, la película de Jacinta. Me dijo que está buena, algunos dicen que está mala, pero... ¿Tú qué piensas? No sé, qué fue tan gracioso. Es gracioso, obviamente, y obviamente que es peruana la película. Claro, pues tenemos que apoyar. ¿Ustedes solitas han venido o han venido acompañadas? No, no, fue en familia. Ay, familia, no tiene enamorados. No. No, asustada. Todavía no. Obviamente, entonces, ¿recomiéndame usted venir aquí a Cinemar? Sí, claro. Porque Cinemar Pone. Obvio, porque pone. Mira, creo que acá hay un chico dispuesto para que pueda ustedes acompañarlas. Sí. ¿Qué tal te parece mi camarora? A ti, en algo o nada. Sí, está en algo. Sí, está en algo. Sí, está en algo. Está obviamente Cinemar Pone y obviamente con Huancayo también pone. Sí pone. Cinemar y Huancayo, pone. ¿Cómo? Kenji. ¿Qué tal Kenji? Noemi. ¿Qué tal está el heladito? Mmm, rico. Ah, rico. ¿Qué tal? ¿Qué película van a ver o ya han visto? No, recién La Liga de la Justicia. Recién lo van a ver, van a entrar a ver. ¿Por qué? ¿Quién les ha recomendado por esta película? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿No han visto el drag o le pareció divertido el play que han armado ahí? Ajá. ¿Quién es la amiguita? ¿Tu amiga? ¿Tu acompañante? Mi amiga. ¿Tu amiga o tu enamorada? Mi enamorada. ¿Cuántos años tienes? Tres. ¿Cuántos años tienes? Tres. Tres. Y yo te cuento mi historia. Mira, retrocediendo el tiempo, yo a los 17 tuve mi primera enamorada. ¿Qué? 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 Ah, ahora estamos en el presente. La generación ha cambiado. La generación ha cambiado. La generación ha cambiado. Felicitar a los chicos que el amor triunfe y bueno, no habiendo zapapache mucho bien ahí en el sitio. De lejitos nomás. ¿Tú estás en la fila A y esta en la fila Z? Atrás. ¿Atrás se han ido? Del Cinemar vienen chicas muy guapas. ¿Qué tal, Janela? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Aaroncito? Yo estoy muy bien. Con mi amiga Irene. Acabamos de salir del cine. Hemos visto a la paisana Jacinta. ¿Y qué tal está? Hay mucha controversia sobre la paisana. Bueno, a nosotras nos ha gustado, nos ha gustado bastante. Y bueno, los invito a todos para que puedan venir a ver alguna película de su agrado también. Una pregunta del mío. ¿Las dos solitas han venido? Sí, las dos solitas. ¿Por qué no nos han avisado? Mira que hay uno dispuesto, otro y somos cuatro. Felices los cuatro. ¿Vas a pagar las entradas? Hay auspicio. Obviamente, hay auspicio del canal. Ah bueno, ya entonces puede ser. Y hace mañana mismo somos. ¿Aceptarían chicas? Sí, claro, ¿qué película nos recomiendas? La verdad, Guerra de Papás me están diciendo que está bueno. Cinemar pone entonces. Cinemar pone. ¿Y Huancayo? Ponen. Un marido. 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 Y para llorar no es el tiempo ahora Y haciendo subir más y más la adrenalina Los héroes de la historia seremos Realidad, tu sueño, voy sin llegar Listo estoy para poder pelear, victoria tendré Juega niño, el poder nuestro es Hoy seremos Dragon Ball Z Procura llegar al final y luchar con valor En los cantos deja las flores crecer feliz Acercándose de un destino bien y bien Deberá seguir siempre tu objetivo Siempre mantendrás en tu alma la esperanza Para cumplir todos tus deseos Combatir el mal es nuestra misión Con valor debemos enfrentar a todo el mal En el cielo tu verás una luz Y para llorar no es el tiempo ahora Y haciendo subir más y más la adrenalina Los héroes de la historia seremos Realidad, tu sueño, voy sin llegar Listo estoy para poder pelear, victoria tendré Juega niño, el poder nuestro es Hoy seremos Dragon Ball Z Procura llegar al final y luchar con valor En los cantos deja las flores crecer feliz Acercándose de un destino bien y bien Deberá seguir siempre tu objetivo Siempre mantendrás en tu alma la esperanza Para cumplir todos tus deseos Para cumplir todos tus deseos Gente de Huancayo Pone, gente de Cadena Televisión Y un sonido extremo Cinco veces mayor a una sala tradicional No existe experiencia como esta Cinemark XD ¡Gracias Cinemark! ¡Gracias!